¿Cómo andas José Pedro? Hoy te tengo algo fuera de lo normal Vamos a reparar una bomba autocevante de la marca Vulcano un caballo y cuarto que está destinada para un hidromasaje El cliente me dice que hacen unos ruidos rarísimos, vamos a ver cuál es el problema y cómo lo solucionamos Después de la intro ¿Qué haces José Pedro? Mirá, mirá, mirá Esto es una bomba autocevante porque le ingresa el agua es de una piscina exactamente esta tira 8 jets de lo que sería un hidromasaje El cliente, ¿sabes qué me dice? Que la vez pasada lo fue a prender con muchísima ilusión y dice que le hizo un ruido horrible y automáticamente lo apagó y yo le pregunté pero qué ruido, tipo como achillido de rulemanes y demás me dice no me dice como que tiene algo sueldo me la trajo me la trajo mirá, mirá, mirá escuchá, ¿eh? escuchá, ¿eh? ¿ves esto que tiene acá? mirá, mirá lo que le sale a ver, para que te lo acerco mirá lo que le sale esto no es normal esto no es para nada normal seguramente voy a encontrar campana, difusor turbina todo destripado Dios mío, me da miedo te juro te juro Tiburcio si vos me estás viendo ahí créeme que yo tengo más miedo que vos de desarmar esto bueno, pero vamos a arrancar dale el que tiene miedo de morir que no haya nacido y el que tiene miedo de desarmar esto soy yo vos no llave de 14 ¿está? estriada acá tenemos cuatro tornillos ¿está? son cuatro bueno los empezamos a aflojar ahí va muy bien y acá abajo ¿lo ves? ¿lo ves bien o querés que te acerque? ah, bueno perfecto, dale ahí ya está ¿qué nos hace falta? que hoy no traje decímelo Tiburcio la lata acá está nuestra latita era lo que nos faltaba Tiburcio si, tenés razón tenés razón Tiburcio retame me lo merezco bueno sacamos los tornillos rápidos esta parte la acelero alto opa ¿qué pasó? casi se termina de strong gamma de lo que está dando espacio ah, bien bueno bueno vos pensás que te la estoy dibujando pero no la estoy desarmando con vos recién me la trajeron eh acércate que te muestro dale bueno esta es la bomba el motor esta es la parte lo que sería la campana yo lo llamo a esta forma eh esto está bien está bien un poco de mugre vamos a agarrar un destamellado para limpiarlo a ver si de que esto no esté mal logrado a ver ah esto es mugre no más a ver mmm inspección visual siempre hace una inspección visual no sé si me estás viendo si no me cargues por la nariz eh no está bien la turbina está bastante bien está firme está no tiene ningún alave roto que es un alave viste las aletitas estas que están acá no sé si las vas a ver bien a ver que me asomo yo bueno ahí ves que tiene unas aletitas la turbina estos se llaman alaves eso es lo que hace es toma agua por acá adentro y al girar lo que hace es proyectar el agua pero para eso necesita algo llamado ahora te muestro algo llamado difusor está esto es lo que es la campana el difusor mira cómo está mira 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 te juro que la primera vez que veo un difusor así cómo cuándo por qué no sé te tenía que preguntar al cliente pero y también estoy viendo algo para que esto lo dejamos amosado mira esto mira esto es una pieza que va acá adentro si esto va así pero no es de esta forma así eh esto es plano bueno mira mira cómo se derritió todo por adentro a ver si lo podemos ver bien a ver ahí está mira digamos se derritió todo o sea la verdad te digo sinceramente jose pedro no sé cómo pasó esto pero bueno voy a tener que llamar a la gente de vulcano no me paga vulcano eh aviso no me paga la empresa pero es el único lugar donde lo puedo llegar a conseguir porque por mercado libre ciertos repuestos no los consigo y bueno vale nos vemos en la próxima digo no sé bueno jose pedro conseguir los repuestos creenme que los conseguí y costado tardó pero bueno a ver vamos a ir paso por paso acá dejó la bomba la lata y la llave así que bueno vamos a armar primero que tenemos acá la campana y la campana esto va a ir último boleto de sarmiento en el colectivo transporte público ahora este es el difusor espera que te muestre otro miralo bien mira cómo está este que es el que estaba variado mira cómo está esto ah te quería mostrar algo rápido antes que que me olvide y antes que sea más largo el vídeo te acordás ese pedazo de plástico todo retorcido de asunto mira dónde ves miralo miralo bien ahí está mira eso es lo que se había despegado y lo que estaba todo retorcido es esto de acá bueno como se arma esto es ciencia de cohetes no yo ya probé la bomba la bomba gira lo más bien divina los rolemanes están perfectos o sea todo lo que es rodamiento valeros y demás No sé cómo lo llames en tu país Déjame en los comentarios ¿Ves estas patitas que tiene acá? ¿Las ves? Ahí está A ver, ¿las ves? Esas pequeñas patitas que tiene El difusor Bien, es un ancha en el labio este que tiene acá Esto va colocado así a presión Listo, ya está Listo ¿Pero es eso solo? Sí, es esto solo ¿Y no se le pega? No, no se le pega porque le duele No, no llega a pegar No es pegamento, nada Esto va colocado de esa forma Ahora, la campana Acá tiene un o-ring Que asienta acá ¿Te acordás? Bien Yo acá Previo, previo Le puse grasa grafitada Porque acá tenemos un o-ring Sí, un sello Entonces A mí me gusta por lo general Colocarle grasa grafitada a los sellos Para que no se malogren Y que quede bien hermético Ahora Lo que hacemos es colocarlo Lo presentamos Una vez que ya lo presentamos Ahora sí Vamos a nuestros tornillos Lo que hago es asentarlos ¿Vos que sos bastante bruto, José Pedro? Despacito, tomate tu tiempo Esto es ahí Esto lo asentamos ¿Y cómo lo vamos a ajustar? Déjame en un comentario Cómo lo vas a ajustar ¿Eh? Ya te veo que estás ahí Renegando Y rompiendo todo de vuelta No, estos se ajustan Cruzados ¿Verdad? Como todo tornillo Que es de bombas Tapas de cilindro de vehículos Y demás Siempre se ajusta Cruzado Se va asentando Y la última El último torque Se lo das Siempre cruzado En este caso Son cuatro tornillos No es tanto problema Ahí está ¡Alto! Te quería mostrar esto Que me pareció muy copado De esta gente La verdad que lo felicito Piensan en todo ¿Ves esto que está acá? Esto blanquito ¿Sabes qué es? Esto es una Es un switch de aire Esto es un switch Que lleva una manguera Que vos con un botón Le ejerces presión Y se activa O se desactiva la bomba Está bien pensado ¿Para qué? Para que no tengas ningún cable A la piscina Y no te quedes Ya sabés cómo, ¿no? Acordate Llave 14 Y empezamos A ajustar Empezamos a ajustar Suave Muy bien, José Pedro Ya terminé de colocar la campana Bien Asentando y apretando Todo cruzado Esto ya quedó bien Quedó bien Vamos a probarlo Ya sé Me vas a decir No, se prueban secos Sí, obvio que no se prueban secos Pero Para darle un par de vueltas Para ver si gira bien Y quedó todo bien agarrado Sirve En el peor de los casos Si hay algún problemita Se enchufa rapidísimo Para no seguir rompiendo las cosas Bueno Tengo disontor Tengo todo en el taller Así que no te das problema No me voy a quedar pegado A ver Perfecto Esta ya está listo Hay que conexionarla Largarle el agua Y ya estaríamos Todo bien Si te gustó Deja el like Suscribite Dejame en los comentarios Si querés que sigamos haciendo videos de este tipo ¿No? Así que bueno Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!